Sí, la verdad que increíble, nuevamente la gente muy comprometida, las empresas, recién, nada, un camión completo de una empresa Mar del Plata, un astillero Mar del Plata, se tuvo que directamente llevarlo al depósito porque era tanta cantidad de desechos tecnológicos, digamos, que bueno, que por suerte nuevamente ha funcionado muy bien la campaña, la gente muy comprometida, las empresas, en esta oportunidad también tuvimos sindicatos acompañándonos, así que bueno, estamos muy contentos de todo lo que se ha juntado y de todo lo que se ha evitado que fuera al previo de exposición final, porque la jornada anterior, nueve toneladas de residuos, se evitó que fueran al previo de exposición final. Residuos que contenían monitores que tienen plomo en las pantallas, bueno, eso por suerte se trató y no va al previo de exposición final. Las pilas de las computadoras, bueno, tampoco fueron al previo de exposición final. Así que bueno, de alguna manera lo que se logra con esto es un impacto muy fuerte en Mar del Plata en términos de reducción del impacto ambiental y pensando en desarrollo sostenible. Por un lado y por otro lado también se evita o se reducen las necesidades de petróleo, si querés, en cuanto a plástico, de oro, de plata, de cobre, porque bueno, se reutiliza todo este material que de alguna manera no es basura, sino que son insumos nuevos para la industria. ¿En esta ocasión con quién se encontraron? ¿Qué es lo que trajo la ciudadanía? Bueno, ciudadanía, seguimos con los monitores, con los televisores, pero también aparecieron ya muchos más electrodomésticos, esos poderosos chiquitín, decía una publicidad de secadores de ropa, bueno, aparecieron muchos de ellos, ventiladores, bueno, un montón de cosas que, equipos de música también, bueno, mucho que tiene que ver con la obsolescencia de la tecnología y que bueno, por suerte, ya la gente no lo tira a la basura, sino que espera y espera la campaña y lo trae acá y bueno, de alguna manera, como te decía, se vuelve el circuito productivo. ¿Viendo esta situación, se va a repetir esta jornada? Sí, el 18 de agosto va a ser la próxima, la idea es tener alguna más antes de fin de año, queremos aprovechar los días lindos, por eso en invierno vamos a pasarlo un poquitito, la habíamos puesto en esta fecha justamente porque esperábamos un clima agradable, porque bueno, es una forma también de que la gente se sume y también tener un lindo día de trabajo, digamos.